Música Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a hacer un viaje aprovechando que tenemos la furgoneta ENV200 de Nissan La furgoneta eléctrica de Nissan Y tenemos una furgoneta de 7 plazas con acabado de Valia Es el acabado más turísimo de toda la gama que hay Y bueno, pues he decidido probar hacer una mudanza con ella Y probar también la capacidad de carga que tiene Porque muchos de vosotros utilizaréis el vehículo Tanto para el trabajo como para el fin de semana y el ocio con la familia Y bueno, vamos a ver que capacidad tiene Lo primero que hacemos es que hemos salido de Valencia al 93% de carga No lo he cargado al 100% porque creo que no es necesario Son 96 kilómetros, la furgoneta yo he sacado unos 120 kilómetros de autonomía en carretera Con lo cual deberíamos poderlo hacer perfectamente Así que vamos a ver como circula y que consumos tiene Como veis estamos circulando a 90 kilómetros por hora de velocidad Con el regulador puesto y el modo eco activado Llevamos el climatizador puesto Y nos está dando un consumo de 19,2 kilovatios hora ya llegando a Burgos Es un consumo bastante alto Comparado con otros consumos que he tenido en esta furgoneta También iba a una velocidad un poco inferior Y luego analizando el trayecto de Valencia a Burgos es todo subida Con lo cual penaliza un poquito el consumo También hay que decir que la temperatura no era la más agradable Hacía fresquete Tendríamos unos 8 o 10 grados Todo eso penaliza un poquito el consumo Pero bueno, siendo un vehículo como es una furgoneta Que no es un vehículo dinámico, no es un turismo No está metido en un túnel de viento para conseguir una eficiencia Creo que está bastante bien Bueno, como veis ya llegamos a Burgos Ibermotor Ibermotor, perdón En el polígono de usted aquí en Burgos Y como estáis viendo en el marcador Llegamos justitos, justitos de batería Como suele ser habitual en mis viajes últimamente Ya no marca autonomía de kilómetros Por debajo de 10 kilómetros ya no marca Y la batería, como veis, 3 raditas tenemos Como que ya no tuviéramos batería Por debajo del 6% deja de marcar batería El último número que vamos a ver siempre es el 6% Cuando bajamos se quita Y bueno Vamos a colocar la furgoneta en la plaza de punto de recarga Aquí veis, al lado tenemos un Nissan Leaf Y mirad, ahora sin embargo sí que me marco un 6% Da de Dios recuperar algo en este último tramo al frenar Y ya tenemos un 6% de batería Bueno chicos, vamos a proceder a hacer una carga rápida Aquí en Ibermotor Os dejo aquí un enlace, no voy a explicar nada de la carga rápida Aquí tenéis un enlace porque esto lo emití en directo el pasado viernes Y podéis ver el vídeo de cómo hicimos la carga rápida Para que tengan cualquier duda Bueno, ya tenemos la furgoneta cargada al 100% Y vamos a iniciar el viaje de vuelta Vamos a ir a cargar la mudanza A casa de los amigos Y os enseño cómo queda la furgoneta Bueno, como veis La furgoneta está bastante cargadita En este viaje hemos cargado al 100% Al contrario que al venir para acá Porque como veis cómo va la furgoneta Tenía mis dudas en el tema de consumo Vamos a salir ahora de Burgos Como habéis visto, vamos con la furgoneta bien cargada Tenemos 127 kilómetros de autonomía Batería al 94% Y salimos con A ver los kilómetros Aquí 96 kilómetros hemos recorrido para venir Y recorreremos aproximadamente unos 90-96 para devolver Así que vamos a iniciar el viaje Para Palencia y vemos cómo se comporta Como estáis viendo es muy sorprendente El consumo es bastante más bajo que al venir a Palencia Como os decía antes El trayecto de Palencia-Burgos es en subida Y el trayecto de Burgos-Palencia es en bajada Eso nos está mejorando bastante el consumo Es algo a tener muy en cuenta Cuando se viaja con un vehículo eléctrico Las pendientes penalizan bastante el consumo Así que mirad Estamos consumiendo 16,6 kilovatios hora A los 100 kilómetros Con una velocidad de 90 kilómetros hora Una temperatura similar de 8 grados Y todo en bajada Esto se nota la diferencia del consumo Bueno, al final Hemos llegado a Palencia No he hecho una foto Os pongo la foto de la mañana siguiente Para que veáis el consumo medio Como os digo, 16,6 Llegamos con un 24% de batería Sin ningún problema Y después a que ya llegamos tarde Nos fuimos a cenar Y bueno, pues se me olvidó hacer la foto Si os ha gustado este vídeo Dadle un like y suscribiros al canal También podéis estar atento De todas las noticias y novedades A través de mi Twitter Os recomiendo mucho Que me sigáis en Twitter El que tenga Twitter Porque pongo un montón de noticias Muy interesantes todos los días Y os recuerda El mundo es eléctrico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!